Hola buenas, bueno muchos me habéis dicho que en el Discord o directamente que no os funciona el micrófono no os reconoce o que cuando estáis hablando a veces se os corta la voz y no os escuchan entonces vamos a ir paso por paso porque esto puede ser o bien problema de Discord o problema de tu micrófono entonces vamos a ir paso a paso solucionando estos problemas, vamos a ello vale bueno lo primero que tenemos que hacer es comprobar nuestro sonido aquí en el Windows, aquí debajo está esto de los altavoces así que le damos clic derecho y sonidos y nos saldrá esta ventanita de aquí vamos a la pestaña de grabar, vale y aquí deberían de estar nuestros micrófonos que al hablar esto se debería subir, mira sube un poco pero no sube del todo ¿sabes por qué? porque este micrófono no es el que estoy usando sino estoy usando este de aquí que como ves cuando hablo pues se pone verde esto significa que nuestro micrófono funciona bien vale os recomiendo también darle clic derecho y propiedades si no oís o lo que sea le damos aquí en la pestaña de escuchar vale y tenemos que darle seleccionar escuchar este dispositivo y darle a aplicar, ojo cuidado utilizar aquí unos cascos vale porque yo estoy utilizando los altavoces y se va a volver loco por momentos, voy a bajar un segundo, mira le voy a dar a aplicar ya va, se escucha, me escucho, me escucho, se escucha, si se escucha, me escucho perfectamente así que funciona bien, vale, le vuelvo a quitar y aplicar de nuevo, vale ya está, ya está, se escucha bien si no se escucha, vamos aquí a niveles y vemos que esto pues este no va a sonar os ponemos, yo tenía 89 pues lo voy a seguir dejando ahí, lo ponéis a tope vale aquí en opciones avanzadas y tenéis que quitar a mi, en mi caso yo lo tenía puesto y me funciona bien así que lo dejaré puesto pero quitáis que permite que las aplicaciones tomen el control exclusivo vale porque si no igual toma un control y el resto no pueden o lo que sea bueno, lo voy a quitar así y en escuchar tenemos que elegir, reproducir mediante este dispositivo que es el predeterminado pero si tenéis problemas vosotros pues seleccionáis el micrófono que tengáis hombre aquí os debería de reconocer alguno no, si no hay un problema que tendréis que desenchufar y enchufar el micrófono y que os vuelva a reconocer, desenchufarlo con el cable directamente vale y por supuesto aquí en general en uso de dispositivo tenéis que tener usar este dispositivo le damos a aplicar y aceptar otra cosa que tenéis que comprobar si damos clic aquí derecho que estén mostrar dispositivos deshabilitados y desconectados por si acaso que igual tenéis desconectado alguno y no os habéis dado cuenta otra cosa, aunque ahora esté estabilitado si no os funciona le damos a deshabilitar de nuevo vale, se me había ido la voz porque obviamente había deshabilitado este micrófono y como último recurso os recomiendo que aquí pongáis establecer como dispositivo predeterminado para que así siempre se use este vale, si es el micrófono que estáis usando así que hacéis eso y comprobáis que funcione todo bien si funciona todo bien vamos a Discord a ver que pasa en Discord muy bien, una vez ya en Discord es hora de tocar ajustes de volumen vamos aquí, ajustes de usuarios, aquí abajo a la izquierda le damos y aquí tenemos que ir en ajustes de aplicación voz y vídeo vale, voz y vídeo, perfecto aquí, primero de todo, dispositivo de entrada está default vale, o predeterminado tenéis que elegir vosotros el micrófono que estéis utilizando vale, por ejemplo este que es el que yo uso siempre volumen de entrada, tiene que estar a tope siempre, vale volumen de salida, no tiene que ver con tu micrófono sino el volumen que escuchas tú de los demás los pones en la mitad, vale, ahí mismo, no sé por qué he tocado ahí está bien vamos a ver ahora un reconocimiento de micrófono si lo doy aquí, vamos a ver hola, 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 si funciona funciona bien, vale, perfecto eso también ha funcionado modo de entrada, actividad de voz, vale aseguraos de que tengáis aquí, no impulsar por hablar porque si no es, pues no os va a funcionar vale, aquí viene, bueno pues viene lo gordo, lo gordo, digamos aquí vosotros tendréis activado esto, vale pero yo os recomiendo que si tenéis problemas leáis aquí, vale y con esta barra vosotros ahora podéis seleccionar que pasa que a veces tenéis baja la sensibilidad entonces así igual quizás no se os oye y tienes que ajustarlo en todo momento donde la barra, veis aquí cuando estoy hablando que está subiendo entonces me funciona bien aquí si lo pongo aquí a veces la barra no llega entonces vamos a ponerlo bueno, lo voy a poner por la mitad donde estaba pero vosotros tenéis que ajustar pues que siempre llegue la barra donde tengáis aquí el limitador bueno, no sé cómo se dice esto, vale yo lo pongo aquí y se me tiene que oír perfectamente porque la barra llega y supera, vale si veis que estando en silencio veis, no llega hasta la barra pero si dejo por aquí estando en silencio se escucharía hasta aquí se escucharía el ruido de fondo que hay así que para que no se escuche el ruido de fondo lo pongo por aquí y ya está así cuando estoy callado baja por debajo y nos escucha se escucharía siempre que hablo siempre que hablo como llega por aquí pues ya está esto vosotros lo tenéis que configurar como vosotros tengáis el micrófono ajustado lo que os coja lo que no os coja, vale y ya está yo creo que con esto ya lo habéis solucionado, vale si aún así nos funciona todo el micrófono funciona perfecto menos en Discord venís aquí abajo del todo y le dais a restablecer ajustes de voz, vale le dais aquí en vale y probad a ver si es suerte que igual Discord se os ha quedado un poco pues atontadito y a ver si hay suerte con esto y ya está poco más ya hemos hecho todo lo que se podía hacer si os ha servido dale a like si habéis encontrado otro método de arreglar que no os estoy explicando por favor por leerlo en los comentarios para que así los demás puedan saber qué método habéis utilizado así que así nos ayudamos entre todos suscríbete y nos vemos en la siguiente adiós